Entre otras noticias, ahora vamos al mocillo, donde, escuchen esto, un novio se quedó vestido y alborotado, a ver, sí se casó, pero no llegó a la fiesta. Cuando iba de la misa al salón, se lo llevan detenido unos oficiales de la Fiscalía de la Justicia por cometer fraude en contra de 28 abuelitos a los que les prometió mejorarles su pensión o retiro por hasta 60 mil pesos mensuales. Y para aprovechar la oferta, los adultos mayores pidieron prestado, remataron su patrimonio, entregaron los ahorros de toda su vida, pero nunca recibieron nada a cambio. Ahora Manuel N. está recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Hermosillo, en espera de que comience el juicio en su contra. Increíble que hagan esto. Es un delito espantoso. ¡Gracias!